María Mercedes María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes Sí, señor ¿Qué quieres, muchacha? Hablar con mi cuate Santiago ¿Hablar con él? Sí, para saber cómo está Porque, ay, es que tuve un sueño bien feo No se ha puesto más malito, ¿verdad? Te tengo una buena noticia, muchacha ¿Cuál? El joven Santiago ya se murió ¿Se murió? ¿Mi cuate se murió? ¿Cuándo fue eso? ¿Ayer? ¿Y usted dice que es una buena noticia? Claro ¿Acaso su muerte no te convierte en multibusonaria? ¿Ya han sabido algo del testamento de Santiago? Todavía no, doña Paz Eso será dentro de unos días Pero él no te adelantó nada Nada Pero estaba muy extraño Muy burlón Como tratando de hacernos creer que nos dejaba en la calle ¿Es posible, Malvina? Y quizás solo quiso asustarlas, ¿no? Pues lo logró, Paz Estoy sobre ascuas Cálmate, Malvina Será solo lo que Dios quiere que sea A última hora su abogado fue varias veces a la casa Hizo cambios en el testamento A lo mejor dejó su fortuna a una institución de caridad Ay, me horroriza un pleno así Tendríamos que impugnar el testamento Bueno, confía en que eso no haya sucedido ¿Y Jorge Luis cómo lo tomó? Él todavía no alcanza a comprender lo terrible que sería perder la casa Y las comodidades que en ella tenemos Ay, mi hijo es poco interesado Pero yo no Yo no estoy dispuesta a perder No estoy dispuesta ¿Y esas lagrimitas? No voy a chillar cuando se murió mi juante No me digas que te dolió ¿Qué se cree? ¿Que yo no tengo sentimientos? Pero si el joven te maltrataba Pues eso fue al principio Luego se portó re buena gente conmigo Tanto que preparó todo muy bien para dejarte como su heredera ¿Y usted cómo lo sabe? Era la persona de confianza del joven Santiago Me lo confiaba todo Ay, jovencito ¿Por qué se tuvo que morir? Para que tú lo heredaras Pues preferiría que estuviera viviendo y coleando No seas hipócrita, muchacha Aquí te conviene su muerte De otra manera no heredaría su dinero ¿Sabes qué, gorilón? Él a mí me lo dijo bien claro Que si se moría yo tendría dinero Y si no, pues también Porque me iba a dar lo que yo necesitara Y lo que yo quisiera Y él me quería ¡Pues sí me quería! ¡Me quería! Yo también lo quería mucho a él Bueno Bueno, ya sabes la verdad Ahora no tienes nada que hacer aquí No te creas que vas a poder hacer lo que quieras en esta casa Para eso tienes que esperar Y prepararte Porque serás Muy rica Pero ese dinero te va a traer muchas lágrimas Y muchas tristezas Vamos No, 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 no Dinero Y muerte Mucho sufrimiento Muchas lágrimas Y mucho dolor María Mercedes Para servirle a usted De mi familia Me encargo yo Mi madre No nos abandonó ¿Quién va a ir contigo en el primer coche? Mi amigo Ricardo Y yo ¿Tú? Pero Fuimos novios Quiero estar contigo en este momento Gracias, Mística Esto me recuerda a otra muerte que me hizo sufrir mucho Y que ahora se recrudece terriblemente ¿Diana? Sí Diana Olvídalo No puedo Mejor hablemos de otra cosa, ¿sí? Gracias, Mística Aprecio tu ayuda Ya sabes que te quiero, Jorge Luis Me siento muy solo, Mística ¿Por qué quieres? Me tienes a mí A tu hermana A tu mamá Mi madre me adora Y mi hermana también Pero no puedo confiarles a ellas Mis temores y angustias Porque las afligiría más de lo que están Mi madre ha sufrido mucho por mí Su vida ha sido un infierno Y si no me fui de la casa antes Fue por ella Para no darle ese dolor Lo sé, Jorge Luis Gracias a Dios La pesadilla ya está pasando Pasando ¿Quién sabe, Mística? Yo creo que apenas está empezando otra pesadilla ¿Estuvo en el velorio del joven del hormo, licenciado? No, un rato nada más ¿Dio a la heredera por ahí? No, no estaba ¿Sabrá esa muchacha de la muerte del joven? ¿Quién sabe? Probablemente no ¿Y no cree que deberíamos de avisarle? Sí, por supuesto Debe estar presente en el entierro de su esposo Así lo señala una cláusula de su testamento Y cito Quiero que mi esposa vaya a mi entierro en el coche principal El primero Donde vaya la familia Tal y como esté vestida En el momento que se le notifique mi deseo ¿Eh? ¿Qué te parece? Terrible Claro que la familia no sabe nada de ese matrimonio Bueno, precisamente ahí se enterarán De que Santiago del Olmo Dejó una viuda Menuda sorpresa Tomás Vamos a buscar a esa muchacha La llevaremos al entierro de Santiago del Olmo Exactamente Como la encontremos vestida Y aprovecharemos la oportunidad Para presentársela a la familia Como su viuda ¿Qué onda, Jarocho? ¿Cuándo tienes palenque? Tengo uno o dos este mes Pero la cosa no está muy buena, doña Filó Ay ¿Qué te puedo decir yo? Oye Pero cuando tengas palenque Tráeme los gallitos muertos Mira, yo aquí los arreglo Y los hago molitos Y así me doy una alivianada Porque la cosa anda bien dura, ¿eh? Bueno, ni bajando los precios Ya no se vende como antes Ya no me puedo mochar más, ¿eh? No me costea Gracias Mira, ahí viene Meche Oye, viene muy rara Algo le debe de pasar Hola, doña Filó Hola, garucho Oye, oye Ven, 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 ven ¿A ti qué te pasa, mijita? A ver Tiene los ojos como si hubiera llorado mucho, ¿verdad? Ay, doña Filó Es que usted me lo dijo Hace ratito me dijo Que soñar con un entierro Era un aviso Que se había muerto a alguien que yo quiero ¿Y qué? Se murió, Meche Se murió Un cliente Se portó muy bien conmigo Estaba enfermita No No, si eso no falla Soñar con un entierro Es que alguien querido se muere ¿Te dolió tanto esa muerte, Meche? Aunque dicen que debí alegrarme Me dolió rete harto ¿Alegrarte? ¿Por qué, mijo? Por Hay algo que no puedo decirles Voy a pedir permiso Y si me lo dan, les cuento Con permiso Qué rara está Desde hace días, Jarocho Yo no sé si la pobrecita Es porque se mata trabajando O será el hambre Pero la Meche se nos está deschavetando Rica Serás rica Todo lo mío es para ti Rica Rica Ay, Diosito No sé Yo como que no quiero esa lana para nada Más que la necesite ¿Conseguiste lana para la renta? No Tengo muchas cosas en la cabeza, Choneta Choneta, no me la tupa más Yo le voy a pagar Pues quiero que sepas que el dueño No espera más que a fin de mes Para lanzarte a la calle Ahora sí vale la pena ligarse a Jorge Luis Hasta yo me estoy animando Pierdes el tiempo Para él no existe más que una mujer Diana San Román Esther ¿Qué barbaridad estás diciendo? Diana está muerta Diana no existe Para Jorge Luis sí La ve en todas partes Eso sí le pasará Bueno, mi habitita Si quieres hacer la prueba Pero no te aseguro la ganancia No sean irreverentes En este sitio no se debe hablar ciertas cosas ¿Y qué tiene este sitio, Ricardo? Hay un difunto tendido adentro No me digas que eres doliente de ese difunto Un difunto siempre se debe respetar Y si no piensan así no debieron venir No seas ridículo, Ricardo Todos estamos aquí con el mismo propósito Pues no sé cuál será el de ustedes Yo he venido a darle el pez a mi Jorge Luis Y a su familia Y acompañarlos en este trance Por favor, Ricardo Esther tiene razón Todos sabemos muy bien Que Jorge Luis y su primo Santiago No se van ni siquiera a regular Y que tanto él como la madre y la hermana Están dando gracias a Dios Por haberse librado del primo Y porque van a heredarlo Y esa herencia Es el propósito que nos ha traído También aquí a nosotras Ahora, Jorge Luis Es un partido interesantísimo Mira, los muertos respetan Espera aquí, Tomás Yo voy a entrar por la muchacha Buenas Buenas ¿Qué se le ofrece? Busco a María Mercedes Muñoz Pues vive allá adentro Pero pues quién sabe si esté Está en los lavaderos Acabo de verla ¿Y usted para qué la busca? ¿Le debe dinero? ¿O le hizo alguna trastada? No, no Ni una cosa ni otra Al contrario Soy yo Quien quizá le tenga que deber a ella Con permiso ¿Qué habrá querido decir? Sabrá, Dios ¿Cómo estás, muchacha? Ah, usted Vengo a notificarte que se murió Santiago del Olmo Ya me enteré Entonces también estarás consciente de que te has convertido en viuda Bueno, pues También vengo a buscarte para que vayas a su entierro Pues no quiero ir ¿Por qué? Porque no quiero ir Tengo entendido que le habías tomado afecto ¿Cómo no vas a acompañarlo en su última morada? Yo le voy a rezar a Diosito en mi casa Por el descanso de su alma Pero Al entierro no voy Quiero que sepas que estás obligada a ir Así lo dispuso el difunto en su testamento De lo contrario No podrás heredarlo Y no serás multimillonaria ¿Sabe qué, Milik? Mejor sigo siendo pobre Y me olvido de esa lana El pobre Santiago no tenía salvación Pero murió por falta de la medicina Tampoco tenía puesto el oxígeno Las pastillas las tenía en su buró Y el oxígeno se le pudo haber caído En el intento de tomarlas, doctor Alguien debió haber estado con él Cordelio era su acompañante No estaba en ese momento Según él, quiso descansar un poco Alguien debió haberse quedado con Santiago Era responsabilidad de Cordelio Reclámele a él su falta de atención con mi primo Santiago Murió porque estaba enfermo Muy condenado a muerte Nadie lo mató, doctor Estás malinterpretando mis palabras, Jorge Luis No estoy haciendo responsable a nadie De la muerte de Santiago Solo he querido comentar contigo un incidente Pues ya lo ha comentado, doctor Y ahora si me lo permite Voy a ocuparme del entierro Ya es casi la hora de salir para el panteón Nunca imaginé que tuvieras este temperamento Por favor, doctor Torres Le he dicho que... Sí, ve a ocuparte del entierro Seguramente Santiago desde el cielo te lo agradecerá Pócrita ¿Crees que no sé que deseaba su muerte para heredarlo? Entiéndelo, muchacha Fue el último deseo de Santiago Tú le prometiste en su lecho de muerte que lo ibas a complacer No vas a negarte ahora Ya no solamente por heredarlo Sino por un deber de humanidad ¿Vienes conmigo? ¿Usted me va a acompañar? Por supuesto Todo el tiempo Bueno, pues entonces sí La verdad, pues... Me daba miedo caerles yo solita a la familia de mi cuate Que pues ni siquiera conozco Tu esposo No lo olvides Santiago de Lomó Era tu esposo Bueno Lo que sea Mira, me cambio Porque mi bebé No, no No hay tiempo que perder No, no Así estás bien No, Lick, pero Hágame casa enseguidita Estoy lista, se lo prometo No, no, no podemos Vamos Oiga, no, pero... Bueno, déjeme cierre mi casa No, no, no Ay, Cholita, venga para acá Déjeme que le cuente Ese hombre que vino a buscar a Meche Se la acaba de llevar a la fuerza Ay, ¿y por qué sería justa? Pues para mí que la Meche cometió algún delito Ese tipo debe ser policía Y se la lleva para la cárcel Se la llevan en esa camioneta, ¿eh? Y no creo que sea de la policía A lo mejor se trata de unos delincuentes ¿Delincuentes? Sí, que se la lleven para pedir dinero por ella Sí, que se la llevan en esa camioneta